Hola amigos, en este video vamos a hablar de una raza que aunque por su apariencia a muchas personas puede parecerle peligroso, en algunos países se ha convertido en un popular perro de familia. Hoy hablamos del Bull Mestiff. Si te gustan este tipo de videos, dale manita arriba, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Comencemos hablando de sus orígenes y para ello vamos a remontarnos al siglo XIX. Es entonces cuando algunos guardabosques ingleses buscaban crear un perro para que los cuidasen a ellos y a los animales que habitaban sus bosques, de los cazadores furtivos. En aquel entonces la caza furtiva en Inglaterra se condenaba con la pena de muerte, pero por la pobreza que asolaba el país muchos cazadores recurrían a ella para poder susistir. Por ello la situación se volvió insostenible, ya que muchos cazadores furtivos ante la posibilidad que algún guardabosques lo arrestara acababa asesinando al guarda forestal. Ante esto, los guardabosques probaron para defenderse con algunas razas de perros como el hebrel irlandés, pero no le dio resultado. El Bull Mastiff se consiguió mediante un cruce entre un Mastiff y un Bulldog inglés. 60% Mastiff y 40% Bulldog. Posteriormente se realizó un cruce con un perro de San Huberto que le dio la capacidad de rastreo que tiene hoy el Bull Mastiff. En la nochebuena de 1924 el Canal Club de Gran Bretaña reconoció esta nueva raza, resultado del viejo Mastiff inglés y del viejo Bulldog inglés. Ya en el siglo XX y con la mejora social del país, el Bull Mastiff se convirtió en el perro policía inglés y con los años pasó a ser el valioso perro de familia que es hoy. Después de haber hecho un repaso a la corta historia de esta raza, vamos a conocerlo más a fondo. Empecemos con su aspecto. El Bull Mastiff es un perro moloso que aunque no llega a ser gigante, sí es bastante grande. Con una altura que puede llegar hasta los 69 centímetros hasta la cruz y con un peso que llega a alcanzar los 60 kilos. Puede llegar a vivir de 10 a 12 años. Aunque su figura es corpulenta y peso considerable, no parece para nada pesado, su agilidad y fuerza impresiona a todos. La forma cuadrada de su cráneo y sus orejas dobladas en forma de V refuerzan su apariencia. También impresionan mucho los músculos de su cuello, llegando a tener el mismo tamaño que su cabeza. Su amplio pecho se extiende entre sus patas delanteras. La máscara negra es común a todos los perros de esta raza y sus colores son el atigrado, el leonado y el rojo. Carácter. No nos vamos a engañar. A cualquier persona puede asustarle un can tan impresionante, pero te quedarás impresionado con la paciencia que puede llegar a tener, lo que evita que llegue a atacar sin motivo. Esto ayudado con un buen adiestramiento y buena socialización desde cachorro hacen de él un perro tranquilo, calmado y se adapta con facilidad a cualquier circunstancia. Si a todo esto añadimos el trato delicado que tiene con los pequeños de la casa, lo convierte en un buen compañero y perro de familia. Le gusta mucho correr y jugar, pero también tener sus momentos de paz. Es un perro que si lo dejas mucho tiempo en casa, suele pasar dormido. No son nerviosos y tampoco suelen ladrar mucho. En algunos países está calificado como potencialmente peligroso. El Bull Mastiff es un perro guardián y protector por naturaleza, ya que lo lleva en sus genes. Esto lo ha llevado a ser considerado en algunos países como perro potencialmente peligroso. Pero como siempre pasa, esto depende en gran parte de su educador. Si lo educamos correctamente y lo socializamos desde pequeño, dejará de lado su lado negativo y saldrá a relucir su amabilidad y cariño, que ha hecho que se convierta en el gran compañero que es. Si quieres conocer las mejores técnicas y consejos para educar a tu perro, en la descripción y en el primer comentario te dejo un enlace a nuestra Masterclass. Entrenamiento para perros de hogar. Alimentación. Independientemente de la raza de su perro, la mejor recomendación que podemos darle es que se le administre pienso de máxima calidad y en las dosis que recomiende su proveedor de comida, según su tamaño, edad y peso. Con esta raza en concreto es muy importante prevenir el sobrepeso, ya que por su morfología puede provocar problemas en las articulaciones y en el corazón. Así que lo mejor es que si tienes alguna duda, lo consultes con tu veterinario. Nunca debe faltarle agua fresca. Llegados a este punto me gustaría decirte que si te gustan este tipo de razas, le eches un vistazo a este otro video que te va a salir por aquí arriba. Pero no lo hagas aún. Espera a terminar este video para hacerlo. Cuidados. En el apartado del ejercicio físico, lo ideal es salir a pasear un par de veces al día y dedicarle algo de tiempo al juego y educación. El cuidado del pelo. Al tener el pelo corto es fácil de cuidar. Con cepillarlo una vez por semana lo mantendremos sano y brillante. Además eliminarás el pelo muerto. Tampoco tendrás que bañarlo con frecuencia. Con una vez cada 20 días será suficiente, a no ser que se ensucie. Las uñas. Recomendamos que lo lleves al veterinario ya que normalmente los perros no se sienten muy cómodos cuando se les tocan las patas, pero aún así, si decides cortarlas tú mismo, con una o dos veces al mes tendrás suficiente. Higiene dental. Esta raza de perros tiende a tener mal aliento, así que deberás lavarle los dientes una vez por semana, incluso dos para evitar que se acumulen los gérmenes. Problemas de salud del Bull Mastiff. Como cualquier otra raza, el Bull Mastiff es un perro sano, aunque es propenso a sufrir ciertas enfermedades. No tiene por qué tener todas las enfermedades o incluso puede no padecer ninguna, pero creo que es importante que conozcas las enfermedades más comunes de esta raza. Displasia de cadera. Enfermedad en la que el fémur no encaja en la cavidad de la cadera. Algunos perros tienen dolor y cojera, con la edad puede degenerar en artritis. Displasia de codo. Enfermedad común en los perros de raza grande. Es hereditaria. Provoca la actitud articular en los tres huesos del codo de los perros. Hipotiroidismos. Lo que en los humanos se conoce como tiroide y los síntomas pueden ser la piel dura y oscura. El pelo se vuelve quebradizo y áspero, se puede tratar con medicación y puede provocar falta de energía, torpeza mental, obesidad e infertilidad. Rotura de ligamento cruzado. Desgarro o rotura de ligamento anterior, por torsión o mal apoyo de algunas de las patas traseras, provocando cojera, si llega a romperse el animal debe intervenirse. Panótesis. Trastorno en razas de crecimiento rápido, suele derivar en cojera y desaparecer a los 20 meses de edad. Estenosis aórtica. Obstrucción del flujo sanguíneo al salir del corazón, en casos graves puede desmayarse, perder la energía cuando hace ejercicio y tener problemas respiratorios, toser o no crecer como debiera. Entropión. El párpado se enrolla hacia adentro y provoca irritaciones y lesionar el globo ocular. Astiosarcome. Es un tumor óseo, que normalmente lo sufren las razas grandes y las gigantes de mediana edad, sus síntomas son el dolor de piernas y la cojera. Es importante detectarlo rápido, cuanto antes se estirpe mejor. Problemas dermatológicos. El bullmastiff es propenso a erupciones, irritaciones y llagas al tener la piel sensible. Bueno gente, espero que os haya gustado el video y recordar que le deis manita arriba o suscribáis y activéis la campanita. Hasta pronto.